¿Qué sucede después de que alguien se nos va? Ahora pensemos, ¿qué sucede después de que alguien se nos va? En esos domingos pasados, en la semana, se nos han venido anunciando de que Jesús se nos va a ir. La ascensión. Y Jesús sube a los cielos y nosotros pensamos, ¿y qué va a pasar con nosotros? Es la pregunta que tenemos que formularnos hoy. Porque como caminamos con Jesús y siempre está con nosotros, viene la experiencia de la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? Viene la resurrección, ¿qué va a pasar con nosotros? Viene la ascensión, ¿qué va a pasar con nosotros? Viene Pentecostés, ¿va a pasar esto con nosotros? Y es que vamos a recibir la fuerza de Dios. Esa fuerza que impulsa, esa fuerza que nos motiva. Mire, nosotros en los evangelios observamos algo muy interesante. Y cuando uno mira el capítulo 20 de Juan, se da cuenta uno que Jesús nos habla de nuevo y nos dice la paz a ustedes. En el versículo 21. Y dice, como el Padre me envió, también los envío yo. Dicho eso, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo interesante del contexto del evangelio es que hay un personaje que no está. Tomás. Entonces la pregunta que nos hacíamos ahorita arrancando era, ¿qué va a pasar con nosotros? A Tomás le sucedió lo mismo. Tomás estaba en una crisis existencial. Tomás no sabía qué hacer con su vida. Tomás estaba defraudado porque es que el Mesías no estaba con él. Entonces Tomás decide no quedarse en su casa. Hace unos días le decía a la comunidad esto muy interesante. Tomás no quería vivir más. Si dice el evangelio que estaban encerrados por miedo, Tomás no tenía miedo de morir. Tomás estaba cansado. Tomás se sentía desilusionado de que el Mesías no nos está acompañando de nuevo. Tomás no estaba en la casa. Tomás se fue, enseguecido por la vida, cansado por la vida, a buscar respuestas a lo que tenía que suceder. Y en ese miedo de su vida, no sé si tendría o no tendría miedo, él simplemente decide caminar. Y es caminar en busca del sentido. Es caminar en busca de lo que a él lo motiva a seguir existiendo. Porque el Mesías ya no era. El Mesías no estaba con él. Cuando de pronto llega a su casa de nuevo, sano y salvo, hemos visto al Señor. Él no en su incredulidad, yo no lo veo como incredulidad, sino en su razonar le está diciendo, yo no lo veo, no voy a creer. Pero sigue en la misma tónica frente a esto. Tomás hoy debe ser un ejemplo de vida para salir al encuentro muchas veces. En las crisis, en las dificultades, es una motivación para seguir en las calles predicando. Hoy pasa que en nuestro contexto actual todavía hay persecución cristiana. Hoy el Evangelio todavía es cuestionado como un estilo de vida. Pero Tomás se encuentra a la persona de Jesús y empieza a descubrir el sentido a su existencia humana. Hoy no podemos ser como los 11 que están encerrados en sus casas. María estaba con ellos probablemente y mucha gente alrededor podría haber estado en ese momento. Pero Tomás decide no estar. Tomás es empujado por su situación personal, por su vacío existencial, es empujado hacia afuera, a no quedarse en su casa. Porque a veces el quedarnos encerrados es el mayor signo de agobio en que no sabemos y descubrimos que Jesús nos invita a ir afuera a predicar su palabra. Por eso el Evangelio nos está diciendo que vayamos a otras partes. Pero ese ir nos implica a veces llegar a ese vacío existencial para decir, yo qué tengo que hacer con mi vida. Tomás es un impulso fuerte. Para mí es un ejemplo de fortaleza porque Tomás tuvo la capacidad de decir, aunque estoy mal, aunque corro frente a un miedo, aunque estoy en situación de persecución, no puedo estar aquí. La pregunta que no puedo hacer es, ¿será que Tomás fue a buscar al Mesías? A ver si se lo encontraba en el camino. ¿Será que Tomás fue de nuevo al sepulcro? ¿Será que Tomás fue a encontrarse con su historia personal en su pasado? Son preguntas que van surgiendo. Pero hoy, Pascua, Pentecostés nos invita a ser incrédulos para ir al encuentro porque él dudó para ir a buscarlo, para no quedar encerrado. Y hoy Tomás, al salir, Jesús lo encuentra a él de nuevo y lo invita a decir, Señor mío y Dios mío, qué rico sería que hoy la experiencia del vacío existencial, de la pérdida de fe y de sentido de la vida, nos lleve a arrastrarnos, entre comillas, para encontrarnos con Jesús, para ir a predicar su evangelio. Dios me lo bendiga a todos. Dios mío y Dios mío y Dios mío.